Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO. Se viven días calientes, política y económicamente en la Argentina. Trataremos aquí de dar la mayor información posible con la mayor honestidad intelectual para tratar de que todos saquemos nuestras propias conclusiones y podamos participar del debate público. Mire, en un ratito voy a tratar de explicar por qué Marcelo Tinelli se equivocó. Por qué Marcelo Tinelli cometió el error de haber comparado a Mauricio Macri con Cristina Fernández de Quirina. ¿Usted cree que Macri y Cristina son iguales? ¿Los libros de historia van a hablar de la misma manera de Cristina y de Macri? Enseguidita vamos a debatir eso. La doctora Adriana Amado nos va a explicar algo que tiene que ver... Muy buenas noches, Adriana. Hola. Respecto de las fábulas, las falsedades de la política, el profesor Martín Tetás dice que la emisión, si no produce inflación, tiene que ver con los terraplanistas, con que la tierra es plana. Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches, Alfredo. Enseguidita nos cuenta. Y Federico Andajasi se hace una pregunta terrible, demoledora para todos los encuestadores. ¿Es que la corrupción ya no le interesa más al ciudadano común? ¿No pesa a la hora de las elecciones? Buenas noches, licenciado. Licenciado Andajasi, enseguidita. Pero déjeme que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Porque Marcelo Tinelli provocó el gran impacto. Como si estuviera en Showmatch o en Votando por un Sueño, pateó el hormiguero. Cuando dijo que Cristina y Macri son dos caras de la misma moneda que ya tienen picado el boleto. Por momentos siento como que estamos ante dos personas, por si lo tenemos que definir a Macri y a Cristina, que son dos caras de la misma moneda. Y donde los dos tienen picado el boleto, como digo yo. Bueno, creo que se equivocó Marcelo Tinelli al poner, insisto, en un mismo plano a Cristina y a Macri. Es un error grave. Y podría producir un retroceso gigante si entre las mayorías se instala ese concepto injusto de que son todos iguales. Porque la verdad, no son todos iguales. No es razonable meter en la misma bolsa a la que puso la bomba social y económica con el que no tuvo éxito en desactivarla. Es un infantilismo frívolo empatar a Cristina, que fue la jefa de la asociación ilícita para producir el robo del cielo, con Macri, que abrió todos los canales informativos que reclamaron los jueces para meter presos por mega corrupción a varios de los funcionarios más cercanos de Cristina y además a varios empresarios. Algo que lo quiero subrayar. No ocurrió nunca en la historia argentina. Importantes funcionarios e importantes empresarios, muchos de los cuales están conspirando, nunca ocurrió en la Argentina que estuvieran presos. Y el gobierno no hizo nada para meterlos presos. Simplemente abrió todos los mecanismos de información que disponía y que necesitaba la justicia. Hay que decir que Cristina edificó la mafia de los sobreprecios y las coimas y el otro generó las condiciones para que la justicia la demoliera. Bajar a Cristina al nivel de Macri, compararlo y ponerlo en el mismo plano, es favorecer a la expresidenta de la manera más brutal y no explica con honestidad intelectual lo que ocurrió en los últimos años. Mire, yo creo que no es lo mismo un piromaníaco que un bombero ineficiente. Ojo que esto no significa decir que Macri es un gran presidente. Todo lo contrario. Por eso muchos votantes de Mauricio Macri están enojados y desilusionados y tienen razón. Sobre todo las clases medias que vieron como los tarifazos, la asfixia impositiva y la estanflación fueron deteriorando su nivel de vida y en muchos casos los obligaron a cerrar comercios y empresas por falta de rentabilidad. La industria hace nueve meses que viene cayendo en picada. La maquinaria agrícola vendió un 90% menos. Es posible que muchos votantes de Mauricio Macri tengan bronca y pocas ganas de darle otra oportunidad porque observan además la falta de capacidad para multiplicar el poder político del gobierno, para sumar dirigentes y sectores sociales y partidarios. El mejor equipo de los últimos 50 años no fue tal. Y la falta de muñeca y de vocación política hizo que perdieran más de 30 cuadros de primer nivel y excelencia y que colocaran en estado de asamblea permanente con fragilidad extrema a la coalición de gobierno, cosa que después lo vamos a discutir aquí con mis compañeros, porque cambiemos en muchos aspectos, está en llamas. Es decir, que no fueron capaces de mejorar la economía ni de consolidar y expandir la alianza social que llevó a Macri el poder. Todo lo contrario, la inexistencia de esa preocupación y de ese ejercicio hace que hoy en todos los distritos haya chisporroteos y peleas explícitas, pero de ninguna manera se puede decir con seriedad que Cristina y Macri son iguales o que representan lo mismo. Cristina condecoró a Nicolás Maduro y mantuvo relaciones carnales políticas con Hugo Chávez. Su tropa hace actos de apoyo al narcodictador y no repudia ni la violación a los derechos humanos, ni los crímenes, ni el asesinato de la libertad y la justicia social. En cambio, Macri es uno de los pilares del Grupo Lima y lidera a los países que apoyaron que haya elecciones libres en Venezuela y abraza al presidente a cargo, Juan Guaidó, al que recibió para darle un respaldo absoluto. Cristina ordena a sus militantes más salvajes como Ebe o Luis de Lía que insulten a Macri y a sus funcionarios y en este último caso que propongan fusilarlo en la plaza pública. Cristina intenta sojugar a los medios de comunicación independientes y a los profesionales que ella llama mentirosamente medios hegemónicos y en la intimidad de sus documentos reconocen que fueron muy débiles con la ley de medios y que si vuelven al poder tienen que avanzar en la expropiación de Clarín, La Nación y otros medios audiovisuales como este. Sus militantes son capaces de insultar y agraviar a trabajadores de prensa honrados y muy eficientes que como Claudio Andrade, con verdad y rigurosidad, fue el que desmontó la operación de Santiago Maldonado armada por Cristina Horacio Verbisky y todo el periodismo K. Claudio Andrade, el señor que escribe sobre Santiago Maldonado, sobre Rafael Agüero, te desprestiqué a nuestro trabajo, sos una vergüenza, sos una mala persona, sos una mala semilla, loco, ¿sabés qué? ¿Sos tosito? ¿Para qué me dio tosito? Para Clarín, todo eso, ¿verdad? ¿Es que soy una vergüenza? ¿Es que soy una vergüenza? ¿Es que soy una vergüenza? No, yo dije dónde estaba el cuerpo, que es distinto. Callate la boca por respeto al muerto, callate la boca por la familia, callate la boca por la familia, por favor. Ese señor que dice callate la boca por respeto al muerto, es el secretario del sindicato, secretario del gremio del sindicato de periodistas de Neuquén, le dijo basura humana, mierda, deseó la muerte de Claudio Andrade porque hubo una sospecha, estuvo enfermo y en principio se pensó que podía tener el antivirus, después por suerte no fue cierto, pero decía si vos tenés el antivirus y te morís, te aclaro que yo voy a celebrar. El secretario de prensa, el secretario del sindicato de prensa de Neuquén decía eso y Claudio Andrade le contestaba con información, yo fui el que dijo dónde estaba el cuerpo de Santiago Maldonado, que nunca se movió a allí y que se murió abogado. Por otro lado, Macri jamás amonestó públicamente a ningún periodista y su gobierno pauta publicidad oficial aún en los diarios y en las radios más críticos, todo lo contrario de lo que hacía Cristina. Macri da conferencias de prensa donde cualquiera puede preguntar lo que quiere y él y sus ministros responden cuestionamientos en entrevistas no amañadas, cumple con la ley. No tiene un programa de televisión pública como fue 678 del pauta traficante Diego Birx para humillar y estigmatizar a los cronistas que no se dejan domesticar o a los políticos disidentes. El canal del Estado es de todos, como corresponde. Será mejor o peor la programación, pero no se hace propaganda desde ahí. Todo lo contrario, se lo critica a Macri hasta porque Ebe de Bonafini tiene un programa que pagamos todos los argentinos, pese a que es la persona que insulta más groseramente a la investidura del jefe de Estado. Pareciera como el Chironita, como el Chirulo, mira a la nada, su cabello blanco de tanto pensar y lo tengo acá como muchos quisiéramos, amarradito, para cagarlo a parro cuando quiero y lo tengo acá para mostrarle a toda la gente que una vez que pase lo que pase que vamos a ganar, a él lo vamos a poder tener un ratito cada uno y el que le quiera pegar una patada en el culo. Bueno, Ebe quiere cagar a palos al presidente cuando quieran. Cristina no es lo mismo que Macri. Está en años luz. Ella no cree en la democracia y propone dinamitar la división de poderes con una reforma constitucional que ponga a los jueces al servicio del poder ejecutivo. Muchos sueñan con crear el Ministerio de la Venganza. La hipocresía y el relato de Cristina llegó hasta temas de género y aborto. Le prohibió a sus ministros y a la militancia mencionar, aunque sea, el tema del aborto cuando ella era presidenta, porque ella estaba en contra. Lo dijo varias veces. Sin embargo, Macri habilitó el debate del tema y dejó a sus funcionarios con libertad de acción y conciencia para que tomaran la posición que creyeran más conveniente. Así Macri trataba y daba aire a la posibilidad de tratar el tema del debate, el tema del aborto en la Argentina. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas. Es así de clarista la realidad, no estoy inventando nada. Es el presidente Macri el que puso esto en el debate público, el tema del aborto. Cristina siempre lo negó y que hizo, emitió un tuit, largó un tuit hablando de machirulo, tratando de machirulo al presidente de la nación. Pero la ley de paridad de género con un hombre y una mujer intercalados en las listas de candidatos fue aprobada por iniciativa de este gobierno y hace pocas semanas. Y ahora se viene la ley a igual trabajo, a igual salario. Por eso, me parece muy bien que Tinelli y todos los ciudadanos, el que quiera, critiquen la terrible situación económica actual. Mire, hasta Susana Jiménez y Mirta Legrán lo hacen, hacen sus críticas, y eso que son dos votantes fieles de Macri. Pero no se ajusta ni a la verdad ni a la realidad, decir que Cristina es igual a Macri. Hasta la propia Mirta en su momento lo criticó, pero dijo que daría su vida para que no vuelva al kirchnerismo. Yo creo que Macri va a ganar, ojalá ganara, yo lo apoyo. Con tal que no vuelva al kirchnerismo, todo. Pero es que precisamente por eso... Daría mi vida para que no vuelva al kirchnerismo. Pero así vuelvo a notar. Son tan distintos que Cristina le ordena a sus piqueteros y dirigentes sindicales que corten calles y rutas, que se hagan paros en forma constante para hacerle la vida imposible al actual gobierno. Roberto Varadel, Hugo Moyano, Juan Grabois, Hugo Yasky, son solamente algunos botones de muestra. Están dispuestos a poner palos en la rueda para debilitar al máximo posible a Macri y si lo pueden voltear, mucho mejor. El macrismo, o cambiemos con los radicales y la coalición cívica, jamás cortaron una calle, nunca convocaron un paro y sus multitudinarias manifestaciones en su momento reclamando justicia siempre fueron en forma pacífica y sin generar un solo disturbio. La frase que estoy cuestionando de Tinelli la dijo en el primero de los varios reportajes que dio. Se ve que alguien le hizo notar que esa comparación era incorrecta, era injusta y la corrigió. La corrigió Tinelli, también hay que reconocerlo con otra frase. Él dijo, yo hablo con todo el mundo, menos con Cristina. Ella me trató varias veces de idiota. Yo creo que la grieta nos metió a todos adentro y lo voy a seguir diciendo. Y no tengo nada, no es personal contra el presidente, más con el que tengo una muy buena relación. No es algo personal contra Cristina Kirchner con la que no tengo relación, ni me hablo. Ha tratado de idiota al aire varias veces. Es cierto, lo trató Cristina de idiota varias veces. Ayer almorzó Tinelli con Roberto Lavagna en su departamento del edificio Le Parc y después apostó fuertemente por su candidatura a presidente. Lo llenó de elogios, aunque agregó que hay otros candidatos que también les gusta y que deberían estar juntos. Mencionó a Sergio Massa, a Juan Manuel Urtubey. Según muchas encuestas, hay un 40% de argentinos que no están dispuestos a votar ni a Cristina ni a Macri. Ahí apunta la apuesta de Lavagna. A sumar votantes de ambos lados de la grieta y hacer un frente con socialistas, radicales disidentes, independientes. Como si fuera parte de una campaña. No lo fue, pero parecía. Este fin de semana hubo varias personas conocidas que se manifestaron a favor del proyecto Lavagna. Martín Redrado dijo que Lavagna era un estadista y lo comparó con el chileno Ricardo Lagos y con el brasileño Fernando Enrique Cardoso. Martín Redrado también fue muy crítico de Cristina, a quien padeció cuando fue presidente del Banco Central. Y dijo Martín Redrado, ella dejó un zafarrancho. Julio, Julio Bárbaro, que también apoya a Lavagna, fue el que tuvo para mí las mejores definiciones sin caer en el error de poner en un plano de igualdad a Cristina y a Macri. Al revés, fue muy duro con los cristinistas. Los caracterizó como una mezcla de revolucionarios oxidados con burócratas extraviados en un triste final del intento de cooptar al peronismo. Fíjense que, de hecho, la unidad de justicialistas y kirchneristas hizo que la fórmula Río Seco Martínez en Neuquén sacara menos votos que en la elección anterior. Cristina respaldó a Río Seco, hizo un spot con Río Seco, se fotografió con él en un par de encuestas y algunas encuestadoras peronistas mintieron o pifiaron groseramente diciendo que había la gran posibilidad de que Río Seco ganara la elección y la realidad demostró que más del 74% de los neuquinos no están dispuestos a votarla. Quisieron ocultar ese spot de Cristina y Río Seco, pero ahora lo podemos ver. Hola, neuquinos y neuquinas. Quiero mandarles un gran abrazo y decirles que este 10 de marzo tienen la posibilidad de comenzar la transformación positiva que Neuquén tanto, pero tanto necesita. Se viene otro Neuquén, se viene una Patagonia más unida y como patagónicos y patagónicas saben bien que los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso enorme. Bueno, mucho, mucho, mucho quiere Cristina a los patagónicos, pero la verdad que la elección demostró que su techo es muy bajo. Pero, insisto, Río Seco por las suyas y Martínez por las suyas, las parlamentarias de 2017, sacaron mucho más votos que los dos juntos. Es decir, el peronismo unido, el kirchnerismo más el peronismo unido, redujo la cantidad de votos con este apoyo de Cristina. Lo dijo el propio Miguel Ángel Pichetto, el que nadie puede acusar de no ser peronista. Dijo, se cayó la careta en Neuquén, Cristina tiene el 25% de apoyo y ese es su techo. La verdad que eso la hace perdedora segura en la segunda vuelta, si es que llega a esa instancia. Ahí en Neuquén, Axel Kicillof estaba tan entusiasmado con las encuentras truchas por esos datos falsos, que se agrandó y dijo, el que vota a Gutiérrez está votando a Macri. Bueno, Macri, agradecido. Julio Bárbaro, insisto, es el que tiene el discurso más preciso dentro del labanismo. A los K les dijo, ustedes no son nada, ni peronistas ni revolucionarios. Vinieron a dividir la sociedad y a hacerle el juego a la peor derecha, a la versión más saqueadora del capitalismo. Ustedes son, dijo Julio Bárbaro, una organización delictiva y nos quieren inocular el veneno de la peor imagen al resto de los mortales. Don Julio propone primero tomar distancia clara y condenar a los K. Y la corrupción, por supuesto. Y luego armar un proyecto que tenga como eje la búsqueda de la justicia social. La verdad, Cristina sigue en silencio y duda sobre su candidatura. De hecho, se le anima cualquiera. Pablito el salvaje Moyano, que no ganó una elección, siempre colgado de la camiseta del padre, compite en el podio con las personas más desprestigiadas de la Argentina, Pablo Moyano. Y hasta Pablo Moyano la apuró a Cristina. Dijo, el silencio de Cristina paraliza al PJ. Eso le recrimino. Pero hay que ver si se ha creído o no. El silencio creo que está paralizando, ¿no? Habrá parte del peronismo para salir ya a la clase. Julio Bárbaro no tiene dudas. Él dijo, Cristina es peor que Macri, porque los K no son democráticos y convirtieron al peronismo en un simple partido de la izquierda agresiva. Ya se los dijo Perón, dice Julio Bárbaro. Le regalé una estancia y pusieron un kiosco. Sincero confesó que un nuevo gobierno de Macri sería malo, pero un gobierno de Cristina sería mucho peor. El peligro más grande del planteo de que todos son iguales y de que Macri es lo mismo que Cristina es que los sectores medios pierdan esperanza, pierdan entusiasmo en la lucha contra la corrupción. Insisto, de esto vamos a hablar con el dajasi. Y se potencien las ganas de votar en blanco. Si muchos ex votantes de Macri apuestan al voto en blanco, crecen las posibilidades de Cristina, porque su voto es más duro y militante. El voto de Cambiemos es más reflexivo y fugaz. El gobierno de Macri debería dar muchas batallas hasta el 27 de octubre, donde se juega, a mi criterio, el futuro de la República. Si realmente quiere reelegir, quiere extirpar a las mafias, debería evitar dar una mala noticia en lo tarifario o impositivo, recomponer la alianza social con los sectores medios y combatir en la opinión pública ese concepto de resignación, de que todos son iguales de ladrones y que todos son iguales como malos presidentes. Debería despertar nuevamente el gobierno la alegría y la esperanza del cambio, cosa que por ahora estén veremos. Y anunciar un plan económico más desarrollista, más productivo, que recupere el consumo popular y potencie la exportación, sobre todo de las pymes. Este gobierno y ningún gobierno se puede dar el lujo de no hacer política, de no convocar a los otros sectores para lograr consensos y de no avanzar con la modernización de la legislación laboral para liquidar la industria de los juicios y la corrupción de los gremialistas de ese peronismo oligárquico y millonario. Le doy mi palabra. Hablando de la corrupción de ese peronismo oligárquico y millonario, bueno, Federico, ya había planteado que tu tema muy interesante es ¿qué pasa con un sector importante de la sociedad? Cuando el bolsillo se complique la situación económica, ¿baja el interés en la corrupción? Es un tema muy interesante para analizar. Yo quiero saber, en esta mesa, ¿nos interesa la corrupción en general, la corrupción K? Por ejemplo, Adriana, ¿te interesa? Bueno, yo sí, de hecho, hasta milito en una ONG contra eso, pero es excepción. Bien. Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí me interesa mucho, además, por las consecuencias no visibles que tiene en términos de pérdida de crecimiento económico, muchos problemas que genera la inflación, si no es más lejos. Bueno, es interesante porque lo que vamos a ver a través de un experimento que se hizo es cómo efectivamente a todo el mundo le interesa la corrupción, pero por alguna razón decide cerrar los ojos. Y hoy vamos a ver por qué. A ver, esa imagen, ¿te acordás de la imagen de Néstor Kirchner abrazado en una caja fuerte? Éxtasis. Éxtasis, decía. Bueno, ahí abrazado a la caja fuerte. Impresionante. Esa es una imagen. A ver, la iconografía es tan importante. Y eso, ver a Néstor Kirchner en una situación, yo te diría casi ni siquiera erótica, en una situación pornográfica con la caja fuerte, me parece que es un capítulo encontrado del de Camerón, ¿no? Podría ser perfectamente una escena de una película. Yo diría, ¿sabes de qué habla? Del fetichismo. Marx, hace muchos años ya, casi 200, había escrito una obra que se llama El carácter fetichista de la mercancía y su secreto ahí habla del fetiche del dinero. Bueno, eso es lo que representa esa imagen de Néstor Kirchner abrazado en la caja fuerte, ¿no? El dinero como un fetiche. Yo no creo que Marx se imaginara que un cacique patagónico, él hubiera dicho bonapartista, ¿no? Nosotros decimos populista, Marx decía bonapartista, iba a explicar tan gráficamente qué era el fetiche del dinero. Es esa imagen de Néstor Kirchner que fue potentísimo. Yo creo que eso fue, es más, el comienzo de la debacle del kirchnerismo, porque ese ícono tiene una potencia, ¿por qué? Dura 13 segundos. En 13 segundos está la síntesis de una vida, eso es una biografía, es la síntesis de una existencia. Una biografía de Twitter. No, no, pero la verdad, la concisión de ese documento es... Es el ADN. Totalmente. Es el ADN. Es impactante. No hay forma de explicar esa imagen. O sí, digo, desde esta psicopatología, para decirlo de alguna forma. Y después, esa primera temporada fue un éxito rotundo, la gente vio todo. Después vino una segunda temporada que podríamos llamar la caja fuerte de Carbone o el dragón de Carbone. ¿Se acuerdan del dragón de Carbone? Carbone, recordémoslo, era un funcionario, claro, era un funcionario de Scioli, exactamente, y estaban llegando a la casa y se encontraron con un dragón espantoso de hoja lata. No valorás el arte. Dijeron, perdón, ¿qué es eso? Inmediatamente descubrieron Piedra Libre que era una caja fuerte. En las entrañas del dragón. En las entrañas del dragón había una caja fuerte. Bueno, eso fue gracioso, la verdad, que pasamos del erotismo a la comedia. Pero claro, eso no tuvo el impacto de ese primer de esa primera temporada. Freud decía... Era otro el protagonista también. Sí, también es cierto, pero además Freud decía, establecía una diferencia entre la comicidad y el humor. La comicidad es el que pisa una cáscara de banana y se cae y el humor es el juego de palabras. Bueno, eso fue como una cáscara de banana, la cosa de Carbone no movió la aguja para decirlo. Y después vino la tercera temporada que eso fue un éxito rotundo, absoluto, que fue Los Bolsos de López. Era, digamos, una serie que tenía todo. Tenía erotismo, el visitante nocturno que llega ahí al convento. Tenía un poco ese carácter policial de las armas, ¿te acordás las armas? con la metraladora esa larga afuera. Y por supuesto esa cosa al Humberto Eco de que todo sucedía en un monasterio. Por Humberto Eco. Por Humberto Eco, pero bueno, la verdad es que esas imágenes son ahí están, esa es la imagen policial. En zapatillas, ¿eh? Eso es impresionante. Deja la metraladora con trípode, recién me doy cuenta que tenía trípode para hacer tiro fijo. Sí, sí, sí. Bueno, esa imagen es impactante, hay que decirlo. Entonces, estaban todos los condimentos de un Betsego. Netflix, esto es Netflix. Totalmente, totalmente. Exagerado, te digo. Si, no hacía falta tanto. No, pará, no estás demasiado. Pero además, tenía el componente de las bóvedas. ¿Te acordás que había en la nave central del monasterio encontraron ahí unas bóvedas? Bueno, lo más interesante de la miniserie nunca se vio, porque viste que está el mito de que revoleaban los bozos. Nunca se vio esa escena. Nunca se vio. Pero todo el mundo se la imaginó. Claro, lo vio un testigo. Ahora bien, después vino la otra temporada, que es muy reciente, que fue Los Cuartos del Centeno, inspirada en esa investigación genial de Diego Cabot. Y claro, uno diría iba a ser un exitazo y sin embargo, ¿qué pasó? Los editores de los diarios notaron que no generaba interés en la gente. No generaba interés. Y es una pena porque la realidad es mucho más fuerte ahora que entonces. Yo entiendo que la imagen de Kirchner es fuerte, entiendo que la imagen de López es fuerte, pero ahora por primera vez estamos viendo las pruebas, los testimonios, la operatoria, parte del dinero, las cartas que se robaron, es fuerte. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Por qué pareciera ser que ahora? No, pareciera ser no. Quiero decir, cuando vos ves las notas más leídas en los portales, la verdad es que no figura la corrupción acá. ¿Por qué? Bueno, hay un experimento que es muy interesante. Y en las encuestas el tema de la preocupación de los argentinos con la corrupción que ha ido al cuarto o quinto lugar. Claro, entonces, uno estaría pensado suponer que la economía eclipsa la corrupción. Bueno, no es exactamente eso. Te cuento el experimento que se hizo hace un tiempo. Se puso una persona frente a una pantalla en un laboratorio y se le empezaron a pasar imágenes, 20 imágenes de unos pocos segundos cada una, perturbadoras, imágenes desagradables. Y la tenía que puntuar del 1 al 10. Bien, cuando tenían los resultados se fijaron y notaron algo los científicos y que era que la puntuación iba increciendo. A medida que el tipo iba viendo más imágenes perturbadoras iba resultándole más difícil mirar eso. Claro, y acumulativo. Exactamente. Entonces, no es como muchos piensan que es un tema de acostumbramiento, que nos acostumbramos como el sapo que hierve, que se yo. Sí, sí, sí. No, todo lo contrario. Es un proceso de más sensibilización. Es tanto el desagrado que produce y es tanto lo que nos molesta, igual que ustedes dijeron al principio, que decidimos no seguir mirando. ¿Vos te acordás de la naranja mecánica, Alfredo? Sí. Ese personaje, el protagonista, que tenía que ver unas imágenes espantosas, unas imágenes horrorosas, aparecía Hitler, aparecían ahí personajes horribles y le ponían unos ganchos en los ojos para que el tipo no los cerrara. Y esa era la tortura. O sea, es una tortura para la gente tener que ver esas escenas de corrupción una y otra vez. Es un experimento interesante y yo creo que le explica a los editores, le explica a los encuestadores qué pasa exactamente con la corrupción. De modo que, ojo, porque muchas veces parece que el público no está mirando, pareciera ser que tiene los ojos cerrados. Ojo, el público ve todo y en el cuarto oscuro decide. Interesantísimo lo que plantea Federico. Yo le quiero plantear algo para que lo conversemos, la mirada que cada uno tenga. Yo le pongo un título, una especie de paraguas en general, pero entran varios temas, que es Cambiemos en Llamas. Es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires no está en Llamas, pero es cierto que han aparecido en los últimos tiempos lo de Neuquén, lo de Córdoba, en Mendoza, lo que se llama Los Gansos, es decir, el Partido Demócrata se está abriendo de Cambiemos también. Hay dificultades ahora en Rionero. Cambiemos tiene una fórmula de dos señoras, muy lindo desde el punto de vista de género, dos mujeres, pero dicen que va a salir tercera lejos y también se produce tal vez el mismo fenómeno que Gutiérrez y gana Beretínek, que también está más cerca del gobierno de Macri. De todo lo que ha ocurrido, yo voy a decir, arranco yo, me gustaría saber de ustedes, todo lo que ha pasado, qué es lo que a ustedes más les llama la atención, les parece interesante, dónde poner el foco. Para mí, el gobierno nacional, el hecho de no haber hecho política, de despreciar la política durante tanto tiempo, ha generado como resultado que ante el menor inconveniente o ante un inconveniente importante, aunque no sea menor, les cuesta resolver políticamente las crisis porque no tienen una gimnasia, una experiencia, no hay una mesa de Cambiemos que funcione, que esté institucionalizada, que en cada provincia hay una mesa de Cambiemos donde debatan, se conozcan, bajen todos los prejuicios que tienen, no compitan, se complementen, no han hecho política durante este tiempo. Siempre pongo el mismo ejemplo, tres años en el poder y en la quinta ciudad de la Argentina, Mar del Plata, el PRO no tiene un solo local. Un amigo me dijo, che, tengo un amigo que se quiere ir a Fidel PRO, no sabe dónde ir en Mar del Plata. Tres años de gobierno, ese desprecio por lo que era la vieja política según ellos, ahora le genera esto. La pelea de Negri y Mestre es tan grave que el gobierno de Cambiemos va a perder la conducción de la ciudad más importante del país después de Buenos Aires, que es la ciudad de Córdoba, porque Mestre está diciendo que está tan enojado que es capaz de sacarle a los diputados al bloque de Cambiemos, los cuatro que él tiene, y llevarlos al bloque de Martín Dutton, por ejemplo. No han podido conseguir consolidar la ciudad de Córdoba en la provincia que más apoya a Macri o que más apoya a Macri en las últimas. Hay muchas cosas, pero esta me parece la más grave de todas. No sé, usted... La pregunta, te invierto la reflexión, porque vos decís, bueno, estos errores o estas circunstancias o esta crisis es derivada de la nueva política. Pero yo miro la vieja política y tampoco le va mejor. También están implosionados, también están debatiendo. Por ejemplo, el peronismo, decís vos, que aplica la metodología de más tradiciones. De hecho, a mí me cuesta pensar en qué engloba el peronismo. Si yo le tengo que explicar a una criatura de 18 años... O a un extranjero tipo Silvio Baybor, por ejemplo. No, si Dios sabe mucho más que todos nosotros. Pero me pasa. A veces vas a una charla o a un congreso afuera y le tenés que explicar si no, bueno, este sí es peronista, pero es medio peronista. No, el otro tiene... Claro, este tiene la franquicia, pero en realidad... Un peronista de Perón, el otro peronista del primer peronismo, el segundo peronismo, el tercero. me parece que no sé si es una crisis de Cambiemos o es una crisis de la política en general. Es muy interesante ese punto de vista. Yo no lo había pensado así, pero es cierto que aquellos que aplican otro tipo de políticas también son lo que decía Jorge... Y además también nos pasa que nosotros venimos de unos años en donde no había discusión política, se resolvía verticalmente, entonces nos parece que esa es la lógica de la política. Y a mí me parece que esto que estamos viendo se acerca mucho más a una discusión saludable de alternancia, de replanteo, que la otra cuestión verticalista que ya sabemos que no termina bien eso. Impresionante. Yo creo que hubo un momento en el que el gobierno hizo política, de hecho se esperaba, acordate que en la previa que asumiera Macri, todo el mundo pensaba que en lo económico el gobierno iba a ser muy bueno, pero que políticamente no iba a ser capaz de construir consensos y finalmente terminó aprobando un montón de leyes, casi todas las que necesitó aprobar. De hecho, eso es el primer año, pero de hecho inclusive el año pasado logró sacar un presupuesto en condiciones realmente muy difíciles que mucha gente pensaba que no lo iba a poder sacar. Yo creo que ha logrado construir políticamente bastante. Sí creo que también es cierto que desde el punto de vista de política electoral el PRO desprecia la política electoral tradicional y creo que en términos de política electoral y bueno, no les ha ido mal la fórmula de Durán Barba, la nueva política, la nueva manera de hacer política, no me parece que les haya ido mal. Me queda lo que está pasando ahora como último test que yo quiero ver hasta el último momento. Realmente yo creo que si Cambiemos insiste en arriesgarlo todo yendo a una elección en condiciones desfavorables, capaz que me equivoco yo y ojalá la economía mejore para junio y en junio... Esto es un debate de ideas y miradas. Mediados de junio, ojalá, mediados de junio están los resultados y se recuperó la economía y hay otro clima, pero si fuera hoy la elección, si fuera hoy con el clima que hay en la calle, la gente un poco... Vos dijiste el otro día una palabra que era relanzar y es verdad y hoy lo volviste a decir en la editorial que fue muy clara, sobre todo el cierre en la editorial fue muy contundente en ese sentido. La gente siente que ya está, que no... No hay tiempo de relanzar un gobierno ni de cambiar... Bueno, podría haberlo, digamos, tiene que vender... Hasta ahora la gran ventaja de Cambiemos era que lograba vender una expectativa futura, el presente no era muy bueno pero te vendía una expectativa futura importante. Hoy esa expectativa futura no está claro que va a ser Macri de distinto que hizo hasta ahora y no está... Por eso digo, salvo que sean muy inteligentes que la estrategia sea llevar la marca... Macri se lleva la marca hasta el final, hasta la línea de cal del 22 de junio. El 21 de junio de la noche se corre y dice acá viene María Eugenia Vidal. Eso yo te lo digo ahora que está grabado imposible. Vamos a ver, esa sería la lógica si yo fuera a hacer esa jugada sería que yo dijera imposible hasta el último día porque si no en ciencia política ya saben está el pato rengo. Claro, hay que sorprender y... Vos no lo podés anunciar ni un día antes eso tendría que ser una hora antes pero digo en una de esas nos llevamos una sorpresa y hay alguna sorpresa política esa podría ser una otra podría ser la participación de Lustó en una interna y ir a una gran paso otra podría ser ampliar el frente y que nos llevemos una sorpresa con Córdoba y alguna figura que hoy estamos viendo en Córdoba aparezca acompañando al presidente. Hay mil alternativas que serían sorpresivas. Digo, en una de esas aparece esa sorpresa. Si sigue en inercia como lo vemos hasta ahora me va a demostrar que estoy equivocado. Fíjate vos que él que es el economista y profesor de economía en la universidad pone tres posibilidades sorpresivas en la política. Dice un Martín Lustó compitiendo una María Eugenia cambiando haciendo un enroque por ahí con Mauricio Macri una sorpresa con una figura política y mi expectativa es económica. Yo digo, tal vez esa pequeñísima cosita que está apareciendo allí el crecimiento del cemento el crecimiento de la venta de cemento la impresionante cosecha de 140.000 toneladas de cereales con 25.000 millones de dólares y el campo con la posibilidad de motorizar. Tal vez no digo que mejore mucho la economía porque eso también creo que es imposible pero por lo menos que deje de caer que las paritarias vayan poniendo los salarios con un poco más de poder adquisitivo. Ya estamos haciendo otra de Netflix. Por eso, claro. Yo tengo cierta digo, por ahí la sorpresa viene por el lado que insisto no es tan fácil de que haya una pequeña mejora en la economía. Pero vos qué decís, Fede. Mira, Alfredo, yo creo que hay que mirar con mucha atención lo que pasa en Neuquén. Yo creo que ahí el electorado dio tres mensajes muy claros y le habló a todo el mundo. Es cierto, digamos, que es una provincia con sus particularidades. Ahí está el movimiento popular neuquino que tiene una gran tradición. Sí. Pero también sirve esto. A ver, me parece que, primero, el kirchnerismo quedó relegado a un lugar tremendo. Cristina apoyó, como vimos recién en el video, la candidatura en Río Seco. Y fue un fracaso absoluto. Es decir, los neuquinos le dijeron tu tiempo se acabó. Le hablaron también a Cambiemos porque le fue mal al candidato de Cambiemos. Ahora, que se quieran colgar y decir, no, ganamos nosotros porque también apoyamos esa lista. Y la verdad que el sello Cambiemos estuvo expuesto y estuvo en el peor lugar porque salió tercero. Entonces, cuando uno tiene que explicar que ganó siendo que el sello perdió es porque algo raro pasa. Y después, un mensaje muy claro para los radicales. Muchachos, solos no pueden. Entonces, ojo, Lusto, ojo, digamos, ahora vamos a ver qué pasa en Córdoba porque los radicales solos no pueden. Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo quiero saber qué pasa con los que piensan, según me dijo Martín, que la emisión no produce inflación. Dice que eso es tan loco, tan irracional como el tema de los que hablan de la tierra plana. ¿Es correcto? Y también, todo lo que tiene que ver, también va a hablar de la tierra plana, Adriana, pero lo que tiene que ver básicamente con las fábulas o con la falsedad en la política. Y yo le prometo algo que se va a ver por primera vez en televisión. Hoy cumpliría 92 años el doctor Raúl Alfonsín. Se hicieron distintos tipos de homenajes. Hubo en su monumento en La Plata claveles rojos y claveles blancos y discursos. Hubo distintos tipos de homenajes. Uno de ellos es que se inauguró una página web realmente espectacular. Lo está haciendo la Fundación Alem que presiden la señora de Estubrin y Jesús Rodríguez. y hay materiales inéditos. Hay materiales históricos de la vida de Alfonsín y algunas cosas que la vamos a ver hoy por primera vez en la televisión argentina. Eso lo vamos a hacer después de escuchar a Adriana y después de escuchar a Martín. Le prometo que se va a sorprender dos materiales que usted nunca vio de la vida de Alfonsín. Ya venimos. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas Energía humana al servicio del cliente. Acá con Coni y Mica Acá con Vale, Nico y Tincho Acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades Acá con Bauti Acá está Acá Salud Cobertura Médica Integral Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Asegurá tu casa en la segunda donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia Gobierno de la provincia de Córdoba A veces para ganar más vale jugarla de callado Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera para entrar a Troya Mala Que un like no cambie tu historia Os de Neo Seguí tu plan Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Bueno, ahora que se han ganado la invitación lo voy a invitar con un vinito todos mis columnitas y de arranque empezamos a escuchar a Adriana Amado Bueno, viste que se habló mucho del tema de la tierra plana en esta semana de este grupo de trasnotados que se juntaron en Argentina por primera vez el primer congreso de tierra plana en Argentina No tenía en otro país y encima en Colón Te voy a decir otro dato más Los dos voceros en español uno es argentino y el otro es catalán O sea que algo raro de eso hay Estamos como manolitos ¿Te acordás que la maestra decía y Colón pensaba que la tierra era redonda y él decía ¡Ja, qué bruto! Pensaba No me acordaba Pero todos nos reímos de los terraplanistas pobre gente que además no le hacen mal a nadie pero ¿cuántas noticias? Yo les traje un libro este es un libro de Nick Davis que es un periodista inglés que se llama justamente Noticias de la Tierra Plana y su demostración es que muchas veces los diarios y especialmente en política están llenos de noticias de tierra plana y de teorías nunca he mostrado la sobreestimación de la figura de Cristina o de Lavagna Lo que vos dijiste recién de que se revoleaban los bolsos nunca aparecía y ahí estaba pero no pero pensá ahora que vamos a tener un periodo electoral ¿cuál es la teoría científica que establece el impacto de decir una encuesta o de dar ganador en una encuesta a un candidato en los votos? ¿cuál es la teoría científica que apoya la lógica de la propaganda electoral? Eso es tierra plana cuando en Argentina en el 2009 se sancionó la ley que establecía este horario de publicidad gratuito ¿sí? Nadie pidió una evidencia científica de que estábamos haciendo algo bueno esas legislaciones generalmente tienen 50 años en Brasil tienen más de 50 años una cosa era dar horario de publicidad gratuito cuando la televisión era un medioincipiente y era casi el único y una cosa es en el 2009 poner publicidad gratuita que ¿saben cuánto es? ¿cuánto dice la ley? No La ley obliga a todos los canales de radio y televisión a ceder el 10% de 12 horas es decir son 4.320 segundos al día de publicidad gratuita en el promedio de 12 segundos que tienen los avisos son 360 segundos perdón 360 avisos por canal por emisora al día ¿tiene algún efecto eso? Cero eso no es tierra plana Tiene un efecto contrario es lo mismo que decíamos recién cuando vos obligas a una persona a ver cosas desagradables genera rechazo Entonces la teoría de estos personajes es extraordinaria porque además ellos se basan en el sentido común pero si nosotros no vemos que la tierra está redonda no está curvada o sea en su observación ¿qué pasa muchas veces con el tema de la política? Y lo que es muy parecido también a muchos de los partidos es esta idea de la conspiración universal porque cuando ellos hacen incluso hacen demostraciones que por supuesto le confirman ellos dicen pará la tierra no puede andar a 1600 kilómetros por hora porque estaríamos todos volados entonces dicen bueno pero nos movemos un poquito miren que se mueve y dicen no no puede ser esto es la NASA que nos impide y los poderes concentrados y la confabulación universal y los medios hegemónicos y los medios hegemónicos que insisten que insisten en que la tierra es redonda es redonda y la tierra es plana y además además se remiten a textos viejos en donde muestran grabados antiguos y dicen ves que la tierra era plana después vino todo el engaño universal con lo cual acá le dejo a mi colega porque también tienen muchas teorías ojo porque es fácil burlarse de los terraplanistas pero estamos dispuestos a hacer una autocrítica y a pedir evidencias científicas de cada una de las tonterías que decimos alrededor de la política y de la publicidad oficial y de las encuestas y de ciertos candidatos bueno el día decía León Felipe el día que los pueblos sean libres la política será una canción el día que nosotros pidamos evidencias científicas de las propuestas que se hacen habremos madurado como república la idea de que los medios hegemónicos pueden hacernos creer que la tierra es redonda o que pueden cambiar el destino de la tierra también es un poco terraplanista y además esta idea de que ocultan más en los tiempos actuales el ocultamiento el ocultamiento de noticias que además es el reclamo uno ve los discursos y dice no lo que pasa es que no están contando lo que está pasando en las marchas mismas hace 30 años hace 30 años atrás por ahí podía ser había 4 canales eran todos de aire no había cable no había internet no había red social hoy parece terraplanista tal cual ¿qué pasa con la inflación entonces? mirá Alfredo esta semana hubo un tweet de Ezequiel Burgo de Clarín que la verdad que fue fantástico y me motivó la columna esta porque planteó exactamente esa idea a raíz de una declaración de la expresidenta del Banco Central de Mercedes Marco del Pont escribió un artículo en Página 12 la semana pasada diciendo que bueno criticando un poco la reforma de la carta orgánica del Banco Central que está pensando el gobierno y poniendo otra vez en discusión la idea de que la emisión genera inflación este es un ejemplo del libro de texto de terraplanismo porque el problema del terraplanismo es inclusive no que dicen cualquier disparate sino que niegan la evidencia científica abrumadora que hay sobre un tema y lo dicen con elocuencia y lo dicen con elocuencia y con especialistas acá claro cuál es el problema digamos te usan ejemplos que también son terraplanistas no porque Estados Unidos emite y no genera inflación claro pero Estados Unidos tiene moneda y es una moneda la número uno para el comercio internacional se demanda para el comercio internacional y la número uno como reserva de valor la gente la quiere como reserva de valor si la gente quiere quedarse con esos papeles y quiere atesorarlo no hay ningún problema si tiene preferencia por esa liquidez no hay ningún problema en emitir pero claro nosotros no tenemos moneda nosotros estamos emitiendo cubitos en el desierto si estamos emitiendo cubitos de hielo que se derriten y le estamos pidiendo a la gente que se los quede no mirá no lo vayas a gastar no vayas a comprar dólares no deprimiste no deprimiste no deprimiste eso es por el enfriamiento de la economía la evidencia es tan abrumadora si uno mira además hay una serie por ejemplo en Argentina datos un trabajo que hizo Laura D'Amato por ejemplo del Banco Central es tan abrumadora la correlación que hay entre la cantidad de dinero y la inflación en Argentina es más hay muchos argumentos por el estilo también terraplanistas en ese sentido bueno el más reciente aparece ahora dicen viste pero como pararon la emisión y sin embargo la inflación no baja ese es el mejor argumento terraplanista porque claro primero en ningún lugar vos parás la emisión y la inflación se clava porque hay la misma razón que si vos levantás la pata del acelerador el auto no se clava hay una inercia hay inercia no perdón no se para ni frenando a veces ni siquiera frenando frena tan rápido porque tiene también un desplazamiento tiene inercia pero además pero además porque si vos tenés una recesión la gente quiere menos dinero aún con la cantidad de dinero que vos tenés aunque no emitas más te sigue sobrando o sea tenés el mismo problema que tenías antes que no tiene por qué verlo de esa manera la gente entonces y de la familia hay varias no tenemos tiempo Alfredo yo te voy a cerrar con esta idea pero también hizo un comentario muy parecido Kicillof en el sentido de tendremos que volver con precios cuidados con una campaña más agresiva porque esa sería nuestra campaña antiinflacionaria cuando todo el mundo aprende en un curso de economía de la facultad en el primer curso de economía del CBC que en realidad la concentración económica o el tipo de programas de promoción de tipo precios cuidados puede determinar el hecho de que los precios estén más altos en un momento del tiempo pero no genera ningún impacto en el sentido de que sigan subiendo la inflación no son precios altos la inflación son precios que se están moviendo todos los días que están corriendo como la tierra exacto como la tierra los argumentos los argumentos son realmente en política económica argentina bueno la ilusión monetaria que tiene la gente la ilusión fiscal la idea de que lo pague el estado total bueno pero además la evidencia es que se aplicó durante un montón de tiempo y no funcionó pero dicen no bueno pero ahora lo vamos a hacer de nuevo a mí lo que me preocupa yo trabajé varios años en un manicomio y escuchaba terraplanismo todo el tiempo ahora que lo diga un enfermo psiquiátrico tiene su razón ahora que lo diga un economista o alguien que fue ministro de economía me asusta por eso un enfermo psiquiátrico bueno muchísimas gracias chicos aguante la tierra plana ya venimos les quiero cumplir con lo que les prometí hoy cumpliría 92 años el padre de la democracia recuperada vamos a ver dos documentos que nunca se habían visto en televisión ya venimos directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan a través del programa Tec Mujer seguimos acercando la tecnología para empoderar a mujeres de todo el país conoce más en www.garbarino.com barra sustentable y participa por cursos gratuitos de capacitación Garbarino por un mundo más sustentable para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe te parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer Música Música Ternium. Acero para hacer. Ternium. Acero para hacer. Periodistas interesados y también la militancia. Abrieron una página web que es www.alfonsin.org, lo abrió la Fundación Alem, cuyo vicepresidente Jesús Rodríguez anunció que iba a haber algunos materiales inéditos, históricos de Alfonsín. Vamos a presentar por primera vez en televisión uno de ellos, la ficha de afiliación a la Unión Cívica Radical. Ahí tenemos la ficha de afiliación de Raúl Alfonsín a la Unión Cívica Radical. Impresionante, impresionante. Fíjense, ahí lo estamos viendo. ¿Por qué, dicen algunos, se afilió tan tarde? Febrero del 83, a los más jóvenes les cuento que la dictadura suspendió todos los partidos políticos, suspendió todo tipo de afiliaciones. Y hubo que hacer una reafiliación en el 83 con la recuperación de la democracia. Pero además hay otro documento interesantísimo que son los famosos habeas corpus que se firmaban para tratar de luchar por la aparición de los desaparecidos durante la dictadura o porque liberaran a los presos políticos. Había que tener mucho coraje en la época de la dictadura con tanto desaparecido, tortura y campo de concentración para que los abogados firmaran estos habeas corpus. Son un orgullo para la profesión de abogado aquellos que se atrevieron a firmar. Y ahí estamos viendo un pedido que están haciendo de un habeas corpus. Y fíjense quiénes son los que firman, ¿no? Fíjense lo que son los que firman. Raúl Alfonsín, Augusto Conte McDonald, que luego fue uno de los capos del CELS. Carlos Fayt, después integrante de la Corte Suprema. Guillermo Frugón y Rey, de la democracia cristiana. María Florentina Gómez Miranda, Unión Cívica Radical. Bueno, Roberto González Berger, Alfredo Galetti. Rafael Marino, que luego integró el Partido Interesigente. Emilio Fermín Minione, otro hombre del CELS y que militaba en el catolicismo. Ricardo Molinas, que después fue procurador. José María Morezar, entre otros. En esta firma, los abogados de esto se jugaban la vida. ¿Sabe qué? No había una firma, no había una firma ni de Cristina ni de Néstor Kirchner. En los momentos que picaban las balas. Alfonsín sí, me alegra poder mostrar esto. Decirle simplemente que nos estamos retirando. El próximo martes a las 10 de la noche lo espero aquí en TN. Palabra de Leuco. Palabra de Leuco.